Es que recasco, maiburo, anderea, egunon, denoi, venda, cari, yauna, las trabajadoras de limpieza de comisarías y oficinas judiciales y centros de menores de Guipúzcoa están en huelga indefinida desde el pasado 19 de septiembre. La huelga pretende eliminar la brecha salarial con respecto a la limpieza pública viaria de Guipúzcoa, llegando a un acuerdo en los convenios de aplicación. Nos gustaría saber qué medidas va a poner en marcha para erradicar la brecha salarial en este ámbito. Carre Casco, García Anderer, Antuteco, lenda, cari, yauna, asuradita. Carre Casco, antes de nada quiero expresar nuestro apoyo desde el Carrequín Podemos a las trabajadoras que se encuentran en lucha y que tras 87 días siguen en huelga con el único objetivo de erradicar la brecha salarial en el servicio de limpieza de las comisarías y edificios judiciales de Guipúzcoa. Por otro lado, nos parece importante señalar que los departamentos de Trabajo y Justicia y de Seguridad del Gobierno vasco no han querido reunirse con los sindicatos convocantes, asumiendo su responsabilidad en el conflicto. Pero lo más grave es que hasta la fecha la principal preocupación de dichos departamentos se ha fijado en aumentar los servicios mínimos y permitir que se mantenga la limpieza, sustituyendo ilegalmente a trabajadoras en huelga, un departamento de Trabajo y Justicia que por partida doble es juez y parte en este asunto. Hay que explicar que en el sector de la limpieza las diferencias salariales entre hombres y mujeres pueden llegar en algunos casos a suponer entre 3.500 y 6.000 euros en función de convenios y territorios, lo que supone un 35% menos de salario. Esta desigualdad salarial constituye un grave problema social. Su origen se encuentra en la segregación del trabajo por género, en el injusto reparto de la renta y, en muchos casos, en las políticas presupuestarias de recortes y licitaciones a la baja, aprovechando la coyuntura. No resolverlo lo convierte también en un problema político, precisamente una de las cuestiones, junto con otras muchas, que provocaron la huelga del pasado 8 de marzo. Y es importante decir que el sector de la limpieza, externalizado, dependiente de las Administraciones, es un ejemplo evidente. Por un lado, un sector 100% subcontratado de la Administración, masculinizado, como es la limpieza pública diaria. Más del 80% de los trabajadores son hombres. Y, por el otro, las subcontratas de limpieza de edificios y locales, que está completamente feminizado, donde más del 95% de las trabajadoras son mujeres. De esta manera, la breta salarial en la limpieza de comisarías llega al 13% y en la de oficinas judiciales y centros de menores al 7%. Una discriminación salarial de género que se financia con fondos públicos, con el dinero de todas y de todos. En algunas subcontratas dependientes de la Administración se consiguieron, en años anteriores, procesos de equiparación salarial, como es el caso de las limpiezas de la arquitecta, limpiezas en las diputaciones y de algunos ayuntamientos. Tenemos el ejemplo. Podemos seguirlo. Las trabajadoras que limpian las comisarías y juzgados de Quipuzcoa llevan 87 días para conseguir el mismo objetivo. 23.183 euros de salario mínimo anual por trabajadora a tiempo completo. Suponemos que este Gobierno no lo considera excesivo. Sin embargo, el conflicto no se ha solucionado. En concreto, el Departamento de Seguridad está elaborando ahora mismo los pliegos de condiciones para la licitación del servicio de limpieza en las comisarías. Es una buena oportunidad para resolver al menos una parte de esta grave injusticia. Tanto les cuesta incluir cláusulas sociales para eliminar la brecha salarial como las que continuamente alardean defender, porque las leyes lo permiten y es una cuestión de voluntad política. Es de una gravedad y una incoherencia máximas que su Gobierno haga propaganda de que está actuando para eliminar la brecha salarial en Euskadi. Sin embargo, en los ámbitos donde tiene responsabilidad y competencia no están moviendo ni un dedo para ello, sino todo lo contrario. Están tratando de evitar que esta huelga se lleve a cabo para mantener esa injusticia y esta discriminación. E insisten en impulsar políticas de igualdad, pero en ningún caso que tengan que ver con la realidad.